¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y sí, por fin tenemos el nuevo Huawei P50 Pro. Una de las mejores opciones en la gama alta, de verdad un diseño muy bonito, muy potente y con prácticamente una de las mejores cámaras del mercado. Así que bueno, comencemos con este video. Y bien, como siempre comencemos por hablar de su diseño. Donde hay muchas cosas que comentar, este diseño lo han denominado Dual Matrix por este módulo enorme que tiene de cámaras que aparenta ser como dos ojos. A mí la verdad me encanta, es un diseño que por supuesto me recuerda mucho al Nova 9 y de verdad creo que le da una apariencia totalmente diferente. Contamos con unas dimensiones de 158.8 de alto, 72.8 milímetros de ancho, 8.5 milímetros de grosor y un peso de 195 gramos aproximadamente. Como pueden ver estamos ante unas excelentes dimensiones, no es tan grande pero tampoco es pequeño. Creo que estamos ya prácticamente acostumbrados a unas dimensiones de este tipo y me parece que está en una línea estándar. Y yo creo que este diseño lo puedes amar o también lo puedes odiar ya que he encontrado diferentes comentarios acerca del diseño pero a mí en lo particular me parece muy bonito, me recuerda al Nova 9 por supuesto y creo que es una de las opciones más disruptivas que podemos encontrar en el mercado actualmente. Pasemos ahora con la pantalla donde encontramos un panel OLED de 6,6 pulgadas con una resolución de 2700 x 1128 pixeles y una tasa de actualización o de refresco de 120 Hz. Sí, tenemos una pantalla curviada, a mí eso me encanta, le da una experiencia más inmersiva con colores muy vibrantes, muy reales y una experiencia súper fluida. Realmente la pantalla me encantó, pero eso sí, debo mencionar que no sé, me gustó más la experiencia que tuve con el Mate 40 Pro, no sé si es porque ya estaba acostumbrado a una pantalla más grande, pero creo que dentro de su segmento sí hay mejores exponentes por esta parte. No es que la pantalla sea mala, prácticamente es perfecta, pero creo que sí se puede notar que hay otro nivel un poquito más arriba. Este teléfono cuenta con protección IP68, por lo cual va a ser resistente a salpicaduras, al agua y al polvo. Por la seguridad encontramos huellas dactilar dentro de la pantalla, la cual como era de esperarse es muy rápida, precisa y por esta parte no tuve ningún problema. Adicional tendremos desbloqueo a través del rostro, que de igual forma en los mismos comentarios funciona perfectamente. Ok, ahora pasemos con la parte interna, el corazón del equipo, donde encontramos el procesador Snapdragon 888, con una GPU Adreno 660, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendrás una de las experiencias más completas, más potentes de su segmento, realmente el equipo se mueve perfectamente, no va a haber ningún detalle con juegos, con gráficos altos, elevados, realmente viene muy bien optimizado con este gran procesador. Su configuración de memoria RAM y de memoria interna, hacen que realmente el equipo sea una de las mejores opciones en cuestión de gaming actualmente. Quiero ponerlo a prueba frente a otros dispositivos de su segmento, pero estoy casi seguro que realmente la experiencia va a ser muy similar, ya que el equipo de verdad es súper súper potente. Así que por esta parte, como debe ser y lo que debes esperar de un teléfono de gama alta, va a ir prácticamente perfecto. Pasemos ahora con el software, donde entra toda la parte controversial de Huawei, que sí, a la actualidad, este equipo no tiene los servicios de Google, no podrás descargar las aplicaciones mediante la tienda de Google Play que ya conocemos, tendrás que ocupar otras alternativas como lo es la App Gallery, la propia tienda de Huawei, donde cada vez viene más completa, sin embargo, todavía faltan muchísimas aplicaciones, o también vas a poder ocupar otras alternativas mediante APKs, navegadores y demás. Realmente, sí puedes ocupar tu teléfono, ya lo hemos mencionado muchísimas veces, sin ningún problema, algunas aplicaciones como lo es WhatsApp, Facebook, Instagram, no va a haber ningún problema, pero ya otras situaciones tendrás que ocupar otras alternativas. Pero en mi opinión, realmente, sí puedes ocupar el teléfono, de que tienes que ocupar otras opciones, eso sí, pero realmente la experiencia es muy buena, y si lo puedes complementar con otro teléfono, va a valer muchísimo la pena. Eso se los aseguro, pero bueno, por el momento, este Huawei P50 Pro no cuenta con los servicios de Google, y de hecho, tampoco cuenta con 5G, por todas las restricciones que tiene actualmente con Estados Unidos. Baterías, como saben, la gama alta, cada vez es más complicado competir en esta parte, tenemos 4360 mil amperios, con carga rápida de 66 watts, y carga inalámbrica de 50 watts. El equipo, de verdad, va a cargar súper rápido, prácticamente en unos 35 a 40 minutos tendrás tu teléfono del 0 al 100%, es una locura, de verdad, me gustó mucho esta parte, tendremos carga rápida real. Y el desempeño de la batería también es bueno, nada sorprendente, ni mucho menos, pero viene muy bien optimizado para darte prácticamente un día y un poco más. Así que, por esta parte, si eres un usuario exigente, debes de saber que sí, es una buena opción. Ok, pasemos ahora con las cámaras. El aspecto más importante del equipo y donde se lleva la corona, cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, segunda cámara monocromática de 40 megapíxeles con una apertura de 1.6, tercera cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles con una apertura 2.2, y última cámara telefoto de 64 megapíxeles con una apertura 3.5 y un zoom óptico de 3.5x y un zoom digital de 100x. Esta configuración de cámara será de verdad una belleza. Realmente estaremos ante uno de los mejores resultados fotográficos del mercado. Cuenta con buena exposición, buen contraste, también en conjunto con la inteligencia artificial, optimiza la foto para darte resultados de verdad muy, muy interesantes. Los colores son muy reales, muy vivos, y también en la noche, wow, de verdad recupera mucha información, aunque a veces sí son como un poco irreales los resultados, pero no deja de ser sorprendente y captar muchísima luz. De verdad en la noche también son fotografías muy buenas, vale muchísimo la pena este teléfono si te interesa la parte fotográfica. Y también grabación, tenemos hasta 4K a 60 cuadros por segundo. Las tomas son muy estables, no va a haber como alguna imperfección, no lo sé. Realmente la cámara de video es bastante, bastante buena. El enfoque es súper rápido y los colores son igual de buenos, muy reales. Así que prácticamente estamos ante una de las mejores cámaras del mercado. El gran angular funciona también perfectamente. Muchas veces llega a perder calidad, pero no prácticamente tendremos resultados igual de buenos que en su lente principal. La opción de desenfocar o de apertura, sabemos que tenemos dos modos. El modo retrato o modo apertura para objetos funciona también bastante bien. Se puede notar un perfecto recorte y cada vez viene muy bien integrado para aparentar una cámara reflex o profesional. También el teleobjetivo no deja de sorprender. 100 aumentos y que se vea bien es casi imposible. Es un zoom digital de 100 aumentos. También la calidad en conjunto con la inteligencia artificial hacen un buen trabajo. Y bueno, creo que los resultados hablan por sí solos. Prácticamente tendremos una de las mejores cámaras actualmente. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura de 2.4. Al igual que sus otras cámaras, muestra excelentes resultados con mucha luz, buen contraste, buena exposición. Realmente los resultados son dignos de subir a redes sociales o a historias. Creo que eso sí, hay mejores cámaras frontales en el segmento. Sin embargo, esta no está nada mal. También tiene un ligero suavizado que me fascina. Realmente son cámaras muy profesionales y en este caso no fue la excepción. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Que es de nada más y nada menos que de $26,999 pesos mexicanos. Que Huawei además te da un año de garantía extendida. Y tomando en cuenta esto y que además te viene quizá con algún regalo. Sabes de antemano que cuando compras directamente con Huawei siempre te dan ya sea un smartwatch o cualquier otra cosa. O sea, realmente Huawei siempre te da un complemento al momento de comprar un producto con ellos. Así que te recomiendo que vayas directamente a la tienda de Huawei para que puedas checar qué otro complemento te puedes llevar con tu Huawei P50 Pro o qué promociones tienen actualmente. Y bien, realmente tomando en cuenta todo lo que ya te mencioné es una muy buena opción. Muy completo, de verdad la pantalla cuenta con certificación también P3. Un contenido profesional, prácticamente colores muy reales como se deben de ver. Este diseño Dual Matrix me encanta con el color Cocoa Gold que hacían denominado Huawei. También es muy bonito, es una apariencia muy elegante, no lo sé. Yo realmente no juego mucho pero sí ocupo Lightroom y aplicaciones donde requiero que el equipo sea potente. Y no me ha defraudado para nada. Cámaras, de verdad. Es muy, muy increíble todo lo que te puede ofrecer esta cámara. Prácticamente ya tenemos una cámara profesional de bolsillo y este P50 Pro es un claro ejemplo de ello. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no. Todo pónmelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.